En viaje, se me cuidan. ¿Cigarros llevan por viaje? Un montón. No, no llevo, no llevo, vaya a comprarme. ¿Ah? Vaya a comprarme. Ya. Debo quejar de fumar porque si no la mamá me hace enojar conmigo. Sí, pero no fumé. Dejen de fumar, porque a la mamá no le gustaba que fumara. Cada una de las horas ya los voy a estar hinchando, las pelotas. Que les vaya bien. Chao. Chao. Los que no saben que no vamos a Brasil. Sí, me lo voy a pasar. Bonito, la puerta, bonito. Casino, bonito. Ya. Yo voy a pasar a buscar al Tito Abrado, dile que no esperes, ¿no? Voy a despejar y después. Quiero grabar. Ah, es como que, ups. Por favor, no olvides de los mapuches con el papá. No le diré que... Son mis amigos. Son mis amiguitas. Son derechistes. Ya, que está bien. Chao, nenito. Yo amo a los mapuches. Buen viaje, nos vemos. Mi papá son mapuches. Está toco al loco. Yo, corazón mapuche. Chao, nos vemos. Ya que les vaya bien. Buen viaje, las voy a estar llamando cada una hora. Chao. Tenga los celulares. Gracias.